Hola que tal nuevamente amigos soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno como sabemos la marca Ferrari dice adiós a su modelo F8 tributo porque ya no va a aceptar más pedidos y bueno con tan solo 3 años de vida la marca automotriz Ferrari jubila al último miembro de su estirpe de coche super deportivo con motor central trasero tipo V8 dejando su espacio el nuevo modelo al nuevo modelo híbrido el 296 GTB con motor tipo V6 y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno ayer mismo se hacía eco de la aparición del nuevo GT3 de Ferrari que llega para sustituir al bastante exitoso 488 GTB el 296 GT3 y bueno un movimiento algo sorprendente ya que a priori el sucesor natural del coche 488 era precisamente el modelo F8 tributo sin embargo la información que esta semana publicó el medio Automotive News deja mucha o más clara la decisión de la marca domiciliar de Maranello y que el F8 tributo ya está en proceso de despedida presentado en la versión 2019 el salón del automóvil de Ginebra y con poco más de 2 años dentro del mercado Ferrari decidió jubilar de una manera bastante prematura el último miembro de su famosa y larga estirpe de coche super deportivo con motor central trasero tipo V8 los modelos más populares y vendidos de la marca automotriz italiana y los buques insignia de la de esta misma casa automotriz en la en las competencias automovilismo en lo que respecta a modelos derivados de coches de ciudad claro de hecho se habla del que es actualmente el modelo más vendido de la marca automotriz italiana en Europa el F8 seguirá fabricándose unos cuantos años más para responder a los pedidos ya realizados ya realizados pero Ferrari ya no ya no permitirá nuevas solicitudes ni para este modelo ni para su variante para su versión descapotable el F8 Spyder el motivo de esta decisión parece venir de todo lado el primero solo límite de emisiones medias de CO2 que ya está comenzando a afectar directamente a Ferrari al haberse convertido en una marca con volumen medio esto está obligando a la marca a renunciar a los motores con mayor cilindrada y emisiones cuando su volumen es lo suficientemente alto como es el caso de esta línea V8 el segundo punto que tiene relación con el primero es la aparición en escena del nuevo modelo 296 GTB un coche super deportivo con motor central trasero que por primera vez opta por un bloque híbrido tipo V6 que ayudará sin duda la marca a tratar de lograr esa reducción de emisiones podía aparecer en un comienzo que ambos modelos iban a convivir pero Maranello parece que se iba a apostar mucho más por el nuevo por su nuevo coche el 296 GTB y eso llegará a descatalogar al F8 Tributo que para que el nuevo modelo híbrido ocupe su lugar dentro de la marca convirtiéndose también como se veía al principio en el representante de Ferrari en el mundo de las competencias GT de esta manera y si nada lo remedia el nuevo el ya el ya jubilado F8 Tributo se transforma con tan solo 3 años de vie y si no existen sorpresas en el último V8 con motor central trasero Ferrari modelos especiales aparte como el SF90 y desde luego el último V8 el último tipo V8 central puro sin electrificación de Maranello esto sumado a su corta vida comercial que hará que seguramente se convierta en un coche bastante deseado por coleccionista en el futuro y bueno con esto me despido, adiós, comifuera, chao